en algunas ocasiones nosotros queremos encontrar alguna referencia miren se lo voy a explicar primero en una hoja de cálculo aquí tengo mi hoja de cálculo aquí arriba tenemos las letras a la izquierda en vertical tenemos los números por ejemplo esta sería la celda g2 esta sería la de 5 primero es la letra y después el número ahora bien si por ejemplo tú en la letra y 6 pones el número 1 y luego en la celda j6 escribes el más en la k6 escribes el 5 y luego en l6 el igual en la m sería el resultado verdad aquí aparentemente tú estás mirando una suma que es 15 es igual a 6 pero chécate lo que tenemos por ejemplo en la celda m6 le damos f2 y realmente no es el número 6 lo que estamos poniendo aquí aquí nosotros le estamos diciendo o le estamos dando la orden de que haga la suma del valor que tenemos en y 6 más el valor que tenemos en k6 en este caso el resultado es 6 verdad porque es 1 más 5 es igual a 6 y por ejemplo si aquí escribimos el número 2 como éste tiene un comando o una orden que haga la suma verdad no lo escribes tu manual el número 7 aquí el resultado se pone solo si por ejemplo pones 3 ahora sería 8 si le pones por ejemplo o el número 10 aquí tú estás sumando 10 más 5 es igual a 15 y donde se encuentra se encuentra en la celda m6 de esta forma tú ya no vas a estar batallando en ponerlo manual así es como se trabaja en unas hojas de cálculo utilizando sistemas de referencia donde más podemos ver referencias lo podemos ver por ejemplo también en los tableros de ajedrez aquí te dicen que arriba están las letras a los lados están los números por ejemplo esta casilla sería la c1 esta sería la f5 y así tú puedes encontrar cualquier referencia en tu tabla de ajedrez ahora bien si tú estás utilizando el sistema de coordenadas polares y quieres encontrar el punto p te vas a poner en el centro vas a mirar hacia el 0 después tienes que girar 30 grados en contra de las manecillas del reloj y este punto p se encuentra en tres unidades aquí tienes 1 2 3 se encuentra en 3,30 ahora tú vas a escribir donde se encuentran localizadas las siguientes piezas del ajedrez si tú no conoces las piezas del ajedrez también aquí te las pongo mira este más grande es el rey reina alfil caballo torre y peón estas piezas son las que tienes aquí y las vas a buscar en tu tablero de ajedrez el rey se encuentra en f8 mira te vas a la letra f al número 8 aquí encuentras al rey al rey negro ahora al rey blanco lo encuentras en g1 aquí lo tenemos ahora sigue la reina la reina se encuentra en a8 hasta arriba la reina negra la blanca se encuentra en e3 aquí la podemos observar enseguida el alfil se encuentra en b2 el fil blanco ahora el alfil negro se encuentra en la letra e del número 7 aquí lo podemos encontrar el siguiente es el caballo negro el caballo negro se encuentra en c5 aquí lo podemos observar ahora la torre la torre se encuentra la torre negra se encuentra en c8 aquí se encuentra la torre negra no se vayan a confundir con la torre blanca mira esta es la blanca y esta es la torre negra ahora vas a dibujar las piezas en el tablero de ajedrez de acuerdo con sus coordenadas vas a pintar un alfil negro en b7 te vas a b7 y aquí tú vas a hacer el alfil negro ahora vas a ser un alfil blanco pero en d3 buscas de 3 y aquí va a ser tu alfil blanco una torre negra en e8 busca la letra e el número 8 y aquí vas a dibujar una torre negra un caballo blanco en f5 te vas a la letra efe de número 5 y aquí dibujas el caballo blanco por último un peón blanco en g2 aquí sería g2 y aquí tú vas a dibujar tu peón blanco acuérdate que aquí te estoy poniendo las imágenes mira ya tú los pintas de negro o los pintas de blanco las piezas que a ti te vayan pidiendo observa el mapa y en otras coordenadas aproximadas de las ciudades bueno primero vamos a ver dónde se encuentra la latitud la latitud se encuentra en vertical en este caso lo podemos observar del lado izquierdo aquí lo vamos a poner la latitud en horizontal vamos a tener la longitud la longitud acuérdate que es arriba y abajo yo aquí solamente estoy poniendo en un lugar pero longitud es abajo y arriba la latitud la encuentras a la izquierda y a la derecha la paz se encuentra en una latitud primero acuérdate que es la latitud aquí está la latitud y es más o menos en 24 norte aquí está 20 21 22 23 24 y aquí dice que el norte mira aquí dice que es norte más o menos en latitud 24 norte y una longitud más o menos a 110 oeste aquí te están marcando también 110 oeste ahora vamos a buscar a hermosillo hermosillo se encuentra a una latitud 30 norte con una longitud de 109 oeste aquí lo podemos observar aquí lo podemos observar tengo un termosillo a 30 grados norte con 110 de longitud la siguiente ciudad de san luis potosí aquí tenemos a san luis potosí en una latitud aproximada de 22 grados norte con una longitud de 100 grados oeste lo puedes dar este hacia abajo lo puedes dar hacia arriba mira es el mismo número es 100 100 oeste la ciudad de méxico se encuentra más o menos a una latitud si aquí está el 20 se encuentra abajo aquí sería más o menos 19 grados norte con una longitud aproximada de 99 grados oeste acuérdate que aquí va al revés va de 90 a 100 más o menos se encuentra aquí abajo verdad a esta altura a 99 si lo quieres subir bueno nada más lo subes y se encuentra igual a 99 oeste determina las coordenadas de los puntos a b c d y e que vamos a buscar a aquí tenemos a a se encuentra a 1 2 3 4 5 a 5,60 grados seguimos con la letra b que la podemos localizar la letra b se encuentra a 1 2 3 4 5 6 6 coma 150 grados la letra c se encuentra a 2 coma 180 la letra d la letra d se encuentra 1 2 3 4 4 coma 270 grados la letra e se encuentra a 1 coma 330 grados localiza los siguientes puntos el punto f se encuentra en 6 coma 30 aquí lo tenemos 1 2 3 4 5 6 6 coma 30 el punto g se encuentra a 1 coma 90 aquí está 1 coma 90 el punto h se encuentra a 4 1 2 3 4 coma 120 el punto y se encuentra a 1 2 3 4 coma 210 el punto j se encuentra a 1 2 3 4 5 coma 300